Desde el Estadio Nacional Soberanía, los indios del Boer presentaron su nueva indumentaria para la vigésima edición de la Liga de Béisbol Profesional Nacional 2024-2025. Los mimados de la capital optaron por no perder su color tradicional para sus partidos en casa, el color blanco y el uniforme color azul marino como visita. Los indios del Boer no solo renovaron imagen e indumentaria, tienen un claro objetivo retomar esa imagen de competitividad que los caracteriza y que su afición espera vivir en esta nueva temporada de la pelota profesional. El roster presentado la mañana de este miércoles tiene nuevos rostros para ser parte de la tribu y consolidar su objetivo de sumar un palmar más para su vasta vitrina, por ser uno de los equipos más ganadores de nuestro béisbol. Bueno, la expectativa es ganar los campeonatos tanto en la primera división como en la Liga Profesional y en las demás Ligas Infantiles, Juveniles que pueden existir. Esa es ahorita la temática del Boer de esta nueva directiva, ser campeones siempre buscando el triunfo y lo mejor para nuestro equipo. Estamos conformando un equipo con extranjeros que los escogimos en base a su estadística, a su experiencia, también con los peloteros nacionales y entonces eso es lo que nosotros necesitamos para ganar este 20 campeonatos del béisbol profesional. Todavía estamos a la espera de la llegada de un par de extranjeros que nos hacen falta, las lanzadoras más que todo, queremos tratar de impactar, ¿verdad? Estamos creyendo en los nacionales, estamos creyendo en que los extranjeros que vienen están a nivel de la Liga o por encima de la Liga para poder iniciar con buen pie. Estoy bastante contento, bastante contento, el esfuerzo es dedicado todos los días. Ahorita nos vienen cuatro juegos que vamos a terminar de finiquitar y terminar de evaluar cómo vamos a formar el equipo y creo que sigue siendo una competencia sana entre los muchachos, pero vamos a tratar de sacar lo mejor para el tren. Los indios del BOER arrancan su actividad el 2 de noviembre ante los Tigres de Chinandega en el Estadio Efraín Tijerino Mazariego. La afición se ve que es una afición aguerrida y que siempre va a estar con nosotros. Es lo que le pedimos también, que sentir su apoyo para que el equipo crezca más y poder ganar el campeonato que es el objetivo. Como siempre, donde quiera que vayas, seas extranjero o no, vas a hacer tu trabajo, es lo único que nosotros podemos hacer. El ambiente es bueno, además han dicho que la vida es muy buena y la gente es muy competitiva, así que muy agradecido por la oportunidad. Gracias a Dios primeramente, después gracias a la gerencia que me di en la oportunidad segundamente. En aquel año metimos manos, hicimos la cosa bien, pero un poco de carácter mal por mí, entonces me decían que me echaran del equipo. Pero gracias a Dios venimos maduramente, ahora tenemos un poco más de nivel de béisbol y venimos a meter manos mejormente. Lo que van a ver mejor es mí, ahora mismo un poco más de madurez a nivel de juego. Ya ustedes saben lo que yo puedo hacer en el campo, ahora tengo un poco más de madurez mentalmente. La Liga de Colombia me ayudó mucho, busqué más de Dios y ahora tengo un poco mejor de carácter y eso me ayudó mucho, me ayudó mucho. Gracias. 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 Gracias.